hola hola muy buenas a todos a mis amigas que tal estáis bienvenidos al world bienvenidos a esta partida que está siendo un poco un poco nefasta pero bueno vamos a intentar mejorarla y recuerda que estábamos jugando con los persas los que estáis aquí seguro que ya lo sabéis y bueno vamos a hacer el ataque para cerrar cartago hacia los escitas y hacia los daneses y para ello vamos a posicionar nuestras tropas vale vamos a empezar a ver qué podemos ir haciendo esto se puede mover pues se van a ir colocando por aquí y ésta se va a ir colocando por aquí así después vemos en el siguiente turno vamos a atacar que nos queda ahí quien más se puede mover creo que había por aquí alguno no están todos curados está fortificando aquí vale este está aquí perfecto no se puede mover porque es ascendido aquí tendría que venir aquí alguien a arreglar algo o debe tener que desmontar a alguien para arreglar eso se me olvidaba que quedan tres turnos y si no lo perdemos bueno volveremos a si nos sale algún de que desmontará este se considera lo hacemos para allá ahora tenemos total que más de que lo cancés ahora que lo cancés después vale ok tú te puedes mover no te voy a extender y te voy a añadir general que tenemos de generales no tenemos tampoco demasiada cosa bueno pues con tres turnos vamos a ver el gobernador es por mí este para un poquito más de civismo venga y quedas tú que por 20 y que te voy a extender te voy a poner ataque y después fortificar terminamos turno tenemos al mismo poco el poca instrucción la moca está bastante estas son las cosas que nos hace me tiene que arreglar ahí hay mal informe de un inclusión tribal de desde gabae la matriarca barcine se ha visto muy interior está muy enferma que tiene 71 años la uquiza sur a tu hermana tiene unos principios muy estrictos vale ha ganado una disciplina vale me la que está algo enfermo y la reina a samet good la pila de ha desatado un nuevo evento en su misión de influir vale ahora lo vemos vamos a ver vamos a mover esto porque vaya vaya rollo también que no te das cuenta repara y después reparar aquí cuando puedas y bueno venga vamos a poner citas no nos queda otra vamos a ir posicionando a la gente este va a ir aquí este va a ir aquí vale casi mejor pero te vamos a hacer de otra manera tú te vas a colocar aquí tú te vas a colocar donde estaba aquí y uno que tenemos aquí arriba se va a colocar aquí así vamos a esto te vas a curar pero por aquí algún hondero que llegue tú llegas por ejemplo si te puedes colocar aquí perfectamente y empezamos así que muévete ataca tú primero si quieres estamos en guerra se acaban las tonterías avanza pegar a este pegar a este pegar a este este fuera y seguimos venga ya está hecha toda la batalla me parece estupenda y perfecta la batalla que hemos hecho este va a ser el que va a ir a ir ahora tú te mueves antes de que se me olvide ah bueno estoy había movido vale metete un cabal ahí y te va y parece que no te puedes fortalecer evidentemente vale per se polis esta ociosa vamos a hacer aquí en el teatro un poeta que necesitamos cultura estamos los últimos no puede ser tantas luchas y tantas guerras tenemos tres eventos la duquesa sur a la diplomática solicitaba contigo en privado y te hace un gesto para que la sigas al pasillo solitario en el que los dos puedan hablar a solas los sirvientes y para ciegos siguen enfrascados en sus asuntos en los amplios salones sé que su majestad se ha interesado por mí dice la duquesa sur a para luego sonreír con una facilidad practicada pero no es mi intención elogiarme a mí misma en vez de eso lo que me gustaría proponerte un trato en el que yo obtenga apoyo económico a cambio de apoyo político no qué pasa cuando te sospechas no voy a gastar 550 para mejorar mi opinión contigo y mira que intenta mejorar ahora pero es que no estoy para gastar dinero yo siento y 550 menos todavía vamos más cositas ciudadanos de patadas desean la independencia de persia y que sean ellos los que gobiernan espero que me estás contando pero si yo te lo hicimos la última vez y no vino vale pero vamos a dejarlos la última vez no fue mal recibimos a caballada estibada hazme haz 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 armendú que nunca os voy a decir a lo largo de los años usted ha adquirido una gran reputación por su sagacidad me hable un poquito de agua porque madre mía siempre me pasa lo mismo por lo tanto espero que pueda responderme a una pregunta de todas las personas de la tierra quién es la que ha sido quién es la que más ha sido bendecida quién es la más guapa espejito mío espejito mágico si finalmente el tribunal sospecha que la reina caballa la nueva de asiria mira que nos llevamos bien con los asilos la vamos a liar está tratando de que le hagan un cumplido deberíamos decir lo que quiero oír joder ya estamos con las menos opiniones tiempo no apetece perder legitimidad adiós guapa si asiria está muy lejos es nuestro nemesis luego está lejos pero llega asiria siempre llega vale quedas tú pues tú te vas a ir a hacer un campo aquí yo que esto que es el cuartel que no tenemos ni hecho pero cuartel debería estar por aquí y aquí no puedo hacer un cuartel tiene que ser urbano no entiendo carretera agua dulce de río muchas veces tiene no me entero este a ver le falte ahí lo tenemos te hice lo que puedes hacer en cada uno pero bueno aquí puedes hacer cuartel fuerte pero es un poco rollo yo puedo aquí hacer un barra con el odio ni el cuartel pero el cuartel debería estar aquí o aquí en fin voy a hacer el campo que me da que me da más cositas y no me da esta piedra de la vida y creo que poco más puedo intentar empezar a bajar a gente para hacerle la la púa a los daneses y tengo pero que tengo que ir sacando en cuanto pueda este ranchero debería ir sacando otro otro colonizador no importa una falta ni que os mováis me queda un turno no hay nada ni ni recordatorios hay alguien que se pueda curar si tú te puedes curar no tú espérate no te había movido antes tú tampoco creo que no hay nadie más pero ahora vamos a dar no es que le voy a subir ni a poner generales aquí aquí te podría subir 110 la concentración después te muevo para ya voy a juntar a estos pocos pero me arriesgar un poco hay conquistando esto y tampoco voy a tardar necesito ya un colono podría haberlo hecho aquí directamente que aquí va a tardar muchísimo en el batana por cierto el pactana no bueno 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 que ya vienen que ya vienen que 34 increíble tío increíble bueno a ver se van a encontrar con toda la gente que voy a dejar aquí ahora la matriarca apada de sardes se empeña ignorado dios es que impía vale reconsortes me da la ha visto muy enfermo joder se mueve y esta es la carta en la estela de la familia de las familias de los estos de los sasánidos en casi el sur que ha desatado un evento de misión de familia de la materia de cabas y de persepolis ha muerto está muy bien estaba mayor vale ya vemos qué ocurre ahí hago alguien que tengo que se quiera casar conmigo a hacer con inteligencia vamos a pegar a este vamos a pegar a este vamos a pegar a este me abres hueco no te mato todavía bueno que estará ahí pero bueno me da otro turno más para acercarme esto no sé si van a venir hacia acá o hacia allá ya veremos cómo vienen hacia abajo de arriba pero bueno si se dividen casi mejor vale tú ya me jode pero tengo que arreglarlo no sé si saliese a bloquearlos bueno bueno hemos salido hemos tomado un poquito la iniciativa en el ataque ese lo malo es que ya nos quedan acciones tuvo lo que está aquí no no prefiero fíjate no tomas tanto prefiero antes mover el trabajador que me queda que es este otra pedrusquería madre mía tío así que estaría mejor lo de on hay que se puede hacer el barracón se puede hacer aquí y aquí no se puede hacer barracón se puede hacer aquí los santuarios que no está mal pero prefiero hacer aquí aquí se puede hacer el fuerte no pero fuerte no necesito cuartel con lo cual lo suyo sería que hiciera aquí el barracón 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 y a ver si puede hacer aquí el cuartel venga la misión para que el canciller surja consiga el apoyo a la familia sasanidad ha sido todo un éxito se me hubiera ocurrido algo inesperado es merdi de presenpolis de los sasanidad cree que ahora tú estás interesada en él te pide que visite la finca de la familia sasanidad vale si venga así bueno pues nada que se conviertan en amante así ala venga menudo jaleos e tal y como hace cualquier hogar de la nobleza persa instruyes a tus descendientes en las artes habituales tío con arco equitación y la sinceridad estas habilidades se consideran fundamentales para el estilo de vida de la sociedad persa ahora mirot tercera de hereda ha llegado a una edad crucial hay que plantearse la pregunta de cómo quiere seguir tío con arco o equitación honrada tío muy muy bueno para los gobernadores un momentito vamos a ver un poquito nuestra descendencia de cómo anda porque me está haciendo un poquito un lío ya con los que nacen porque nacieron antes el primero sería hormuz que tiene buena formación para general pero luego es bastante mal en otras cosas luego viene darío que es malo en todo o sea es horrible horrible y esta chiquilla que empieza bien lo que pasa con 14 años esta que sea tercera no no la tercera quien sería ella pero no que yo no sé si puedo encarcelar charles no designado no pero y esto no tienen tutores tiene 25 años ya estoy 18 matrimonio de familia vamos a ir con empieza hijo que si no 25 años ya bueno que sería pero si fuera mujer vamos a ver si podemos sacando algo de ahí venga te llegan noticias de principio muce piado si tu hijo ha pedido casarse con ifra la joven una mujer hecha a sí misma vale pues ya está de que es de que la nación esta vendría acompañada de la gran dote pero vamos a ver que dote los mucifras deberían casarse joder me quita legitimidad pero me da claro y si no me va pero me da una dote que te no me mete un menos 40 durante 20 años con todas las familias el tío lo siento te te casas con que yo te diga darío que le pasa orador o 3 dice aquí que es es mi por nivel de cultura hasta estamos pero me mola más esto tío venga panteón en expansión aunque los hititas profesan fe en sus propios dioses ha surgido una tendencia en tu guanua el uso de amuletos iconos de la región pagana persa ha ganado popularidad a pesar de que los mercenarios de la ciudad ya ofrecen amuletos y réplicas realizados en pesejati respectivamente gasula will ya envió un mensajero para intentar crear un abastecimiento constante de varios amuletos la india gasula villi y la ambiciosa tía tiene un favor pues mira venga venga no perdemos legitimidad ganamos cultura nosotros no pero nosotros ganamos 400 que está bastante bien en pasta la cultura la ganan ellos pero bueno no está nada mal vale finito terminamos otro año más quince minutos y dos años al final si funciona el juego este va y como tenga y como tenga y como tenga guerras entonces puede ir a tomar viento venga venga que se meten ahí hostia tú eh me ha enganchado pero bien eh vamos a irnos de ahí ahora otro que desgracia eh bueno se van a morir ya a ti está en la alianza con la siria a la gobernada cenovia la joven se nota enferma y débil cada vez que le puede más la pesa toma por culo el mustio es va muy bien hemos descubierto más mediterráneo no sé ni cómo ni dónde ni cuándo mátalo mientras nuestras unidades consigue derrotar a las últimas tropas defensoras de los secitas recibimos un mensaje por parte de los humildes al parecer los secitas son parte de una confederación de tribus el mensaje de pretencia declara la guerra uno declara sea a todos qué respuesta venga pese te declara te perdonará pero eso lo puedo esta vez yo creo que voy a hacer no pienso perder legitimidad y ganarse de legitimidad por meter un tributo ah claro perdería el tributo de la madera eh que está muy bien eh nada te perdono es que no quiero perder el tributo que está muy bien eh son 17 ahora no quiero perderlo va está casi mejor este vale eh quién está peor tío madre del amor tío claro como mi hijo es el este y está mal conmigo de verdad eh ya sabéis depende de cómo vaya el tema lo único es que luego el descontento se suma si no conseguimos actuarlo vamos a intentar ajustar esto no vas a tener campo yo creo que va a ser mejor esta que no sé es que la mejor es esta vamos a ajustar un poco vale hemos descubierto mal caspio maravilloso foro foro 20 de vale perfecto venga que empiece con el foro para ganar algo algo chachi lo metemos aquí pegamos matamos ah que hay otro de aquí de estos no me lo puedo creer de donde cojo en el salario este pavo tío de verdad métete ahí cúrate tú igualmente tengaba y cúrate de hecho deberéis pensar en mejorar eh creo yo acceder en combate aquí fuera yo no sé dónde cojones es este colega tío a lo mejor estaba y no lo he visto no sé puede ser todo puede ser en esta vida vale cuánto tenemos 15 todavía vamos a ver si tenemos trabajadores que hay unos cuantos que se para allá no me mola tengo ya todos los campos hechos cuartel venga aquí aquí podría ser espérate vale tenemos 1,6 en todos vale pues te he hecho 50 la piedra que lastre la piedra tío venga más cuarteles tío estoy aquí haciendo cuarteles a tope tú estás tú aserradero casi que te vas a hacer eh o esta mina que está guay eh esta mina tiene muy buena pinta vale más tú ya has arreglado poco puedes hacer pues si te hace otra mina por aprovechar el momento y me quedas tú hostia ya podéis hacer aquí el anfiteatro tío que está súper bien pero no tenemos piedra necesitamos mucho piedra mira igual este templo puede ayudar mucho pero pero necesitamos mucha piedra para así que no podemos pues vete para atrás te quedas ahí de momento haciendo el canelo como me gusta a mí vamos a bajar de aquí vamos a moverte para acá vamos a moverte para acá cuánto tenemos más de piedra 30 que lastre la piedra por favor venga vamos a ver ha llegado una nueva propuesta de matrimonio para tu hijo vale a ver que tiene por aquí dos y dos me gusta vale esta me gusta esta está guay conmigo 19 y es perezosa esta es que es muy buena porque es juez esta es perezosa y esta es es también perezosa ah bueno pero es mejor esta yo creo que el pasaje está molesta esta que es más jovencita mira y está guay conmigo pero así no a ver aquí sería gordia venga pues gordia ecbatana ha estado disfrutando de su gobierno autónomo la gobernadora xenovia la joven gobernadora de ciudad de acuerdo a su criterio hace poco dio luz verde a dos pequeñas expediciones para que explorase las tierras que están más allá de las fronteras de batana alegando que es por un tema de seguridad nacional y de prosperidad ahora xenovia pide la capital de fondos necesarios para amortizar el proyecto no no te doy más a ver si me trae de aquí algo bueno la última vez no salió mal ya lo digo ya os digo venga más la construcción de nuevas aldeas cerca de batana es una tarea no me lo puedo creer a ver me piden más pasta no te puedo dar más pasta tío lo siento instalar bustos de los ancestros de esas salidas toma no te puedo dar más pasta tío que te crees que soy el banco españa a ver tú que puedes hacer aquí el ranchero mola a muchos rancheros nos da muchas acciones que está bastante bien pero estamos ya digo de piedra jodidos fuera vale pues elegimos investigación teníamos esto que nos da activa pues no sé cuántos tenemos por ahí el monacato que no lo quiero una cabella pan pantón dos años evano gratis tío qué bueno tío evano venga que no tenemos ninguna ningún este tío está guay eh eso de que te sacan dentro de las investigaciones ciertas cosas que te dan un plus está guay guay del paraguay vamos a ver que que nos depara otra vez nuestro nuestro mandato venga se ha cruzado nos ataca por detrás el tío perro bueno hay porque hay que hacer vale el principio del mod no deja de comerse cometer errores ahora tiene menos una sabiduría dice novia ya no está enferma y está muerto de verdad dos veces viuda eh no hay que hacer a ver a ver juega aquí tú voy a matar por nada entra adentro revienta lo y tú te metes otra vez y te curas aquí subes asciendes ataque te acercas chacas machacas y matas otro menos se perde un montón de legitimidad ahora por la pérdida de estas dos misiones de ambición mierda 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 para tenemos los dos cuarteles en teoría aquí deberíamos poder hacer el fuerte la fortaleza que diga 110 de pasta vuélvete para atrás y tengo al otro para aquí que necesito que me haga la aldea ahí como crecerías y crecería bastante chulo lo que pasa es que es una mierda la aldea tío prefiero hacerla aquí y tú eres 50 y tú de aldea eres 40 no tengo pasta dios y prefiero hacer la aldea aquí la aldea se podría hacer aquí no a ver vale y estendería muy bien vale pues son 40 que comprar y dame la aldea venga vamos seguimos creciendo y a ver si por aquí puedo forrar entre mí este es un sitio urbano que se podría utilizar para cositas también y el agua por dónde va así porque por ahí tienen que ir los baños luego venga a medida que cumples años estudias cuantos años tenemos 55 ya estoy allí se llenan con pensamientos sobre el legado a la corte le gustaría encargar una dramatización oficial de tu vida se ha hablado con varios académicos y nuestros ministros te han conseguido más tiempo libre para que puedas centrarte en esta tarea épica esta biblioteca biografía podría ser el modo en el que te recordar en el futuro así es que como decides que te recuerde pues tiene bueno no también está muy hilado pero tío sea 4 de legitimidad es worth no lo siguiente es espectacular no puedo hacer mucho más aquí no puedo hacer mucho más a ver voy a aprovechar para bajar a los ejércitos para abajo pero pero poca a poca historia o me van tres tres grados con hacha y un hondero lo que pasa es que hasta que quiera venir él tú no puedes hacer nada que nos queda por aquí es una diplomática está sin hacer nada vamos a ver qué puedo hacer los vándalos a ver si podemos conseguir una 3 way y que haya cositas interesantes vale también vamos a gastar un poquito todas las acciones que tenemos ya que nos sobran tú quédate ahí a fortaleza y tú quédate ahí nueve tío tenemos de avanza un poquito más ya tía y ya nos cierra volvete para allá creo que ya con cuatro tenemos que chapar a ver nuestro cancillo sé que familiares a estos señores vale creo que ya está vamos a darle ya venga vamos a darle un poquito a ver que nos hayamos en un evento ahí bueno 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 que viene muy rápido otro ah bueno que son citas tío y llegan a atacarnos la situación de babilonia lumidas es de tregua el canciller suja ha sentido un poco como últimamente está enfermo un maniqueísmo se ha fundado en Nisibis venga vamos aquí vale pues Gabae va a hacer otra cosa y ahora que no estamos hazte un colono porque vamos a colonizar la de los escitas y a tomar viento total ya tenemos esto hecho aquí tú te vas a subir está bien pero para arriba tú te echas para atrás y te curas tú te colocas espérate tú te puedes colocar aquí este hondero se puede colocar aquí y matarlo fuera vamos a seguir subiendo a gente sube el arquero y sube al al hondero y vamos a abrir vamos a abrir aquí a dos escitas ya y se van a quedar estos dos aquí creo yo de momento cartago está tranquilo vamos a seguir vamos a ir bajando aquí ha salido otro de estos no tenemos aquí por aquí cuartel por lo que veo no no cuarteles aquí no tenemos bueno pues no creo que te necesite vamos a ver catar vale no va a tardar poco con lo cual me viene de maravilla vamos a bajar aquí no puedo bueno pues nada avanza poco le va a hacer ahí le llueven piedras y ni se enteran bueno pues nada vale trabajadores tenemos esto que mola mucho ahora vamos a ver que podemos hacer con él es el ébano que hemos traído y tú 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 el cuartel no de 80 ni de coña tío puta piedra de los cojones porque no puedes hacer una cantera bueno pues nada ahí te quedas ya para hacerla después porque tienes que talar básicamente y tú tres cuartas partes de lo mismo tío vaya el astre de piedra el astre de la piedra venga la llegada repentina de enviado de Babilonia genera un caos de acorte su dirigente Kudur Enlil exige que tomemos las armas contra Hati que no hombre que no que no me tomará las armas contra Hati no sé dónde está Babilonia está viejo pero vale tú es tu de tu hija Minrod te escriben para comunicarte que ha estado afirmando tener una conexión directa con Dios se trata de una orientación divina que tienen sus tutores que han sorprendido joder tío voy a ver que me sale bendita está bien inspiradora también está bien piadosa está bien asceta está bien entre medias y loca es vamos a ver si nos toca loca vale la ciudad de Batana ha estado prosperando a partir de la independencia monárquica y le regalgo de Zenobia va sorprendentemente evidentemente el auge económico ha caecido recientemente ha hecho que se empiece a acuñar nuevas monedas en la ciudad con inscripciones que atribuyen a Zenobia el título de empeatriz y por tanto una autoridad en su mismo es calafón conviene toda la semejante soberbia que pierde 6 de legitimidad tío voy a dejarlo pero porque es que me viene muy bien la felicidad es que no sabe lo bien que me viene la felicidad vamos a ver que investigación tibirme no quiero civismo 800 estaría guay también 5 años ya el archivo el acto es idóneo vamos a ver esto necesitamos civismo vamos a acelerar por ahí y terminamos el año venga le damos y bueno a ver si podemos presionar y conseguir por ahí también esta ciudad es cita y aquí hay otra cita no sé cómo vendrá por el cartago sería interesante mandar a un explorador para allá que esta zona no la conocemos bueno que viene que viene tampoco está haciendo mucho daño porque total los ataques aquí a distancia no funcionan muy bien ahí funcionan mejor fijaros nos están pegando ahí bastante duro Grecia está ahora en situación de droga con Hati la situación entre Grecia la unidad es de tregua llegan noticias de que el rey Gunderico el vándalo ha muerto ahora el rey Sindibut es el rey de los vándalos el casilla en Surha está mejorando mucho ya no está enfermo de cártago de verdad tío bendita bueno bendita puede competirse el líder de una religión fíjate ha terminado con su estudio de política como ya contribuye a la corte puede ser diplomática y bendita se apuestan muy bien embajadora o gobernadora y académica que metela aquí vale tu hija Minrod se ha encontrado se ha encontrado en el río bueno cuando escuchó unos lloros que provenían de los juncales la corriente había arrastrado a la orilla una cierta con un bebé bueno el príncipe de Egipto nadie parece saber de dónde provenía o cómo se encontraba y Minrod te la ha traído esa quituya te pide entre suplicas ¿cuántos años? tienes 18 ya es mayor joder pues tiene cara de niña que permitas que se encargue de su crianza la historia se semeja con la santitud de la profeta judío Moisés que se le dice permite que Minrod se quede con el bebé otro bendito vamos a quedarnos con el tío aquí perdiendo legitimidad a tope pero a ver que a ver hacia dónde nos puede llevar esto el canciller surja uno de nuestros vasallos se ha ofrecido asegurar la paz con los vándalos ¿vale? bueno pues nada la paz directamente lo que pasa es que metí un menos 20 con los aquemenidas me ha salido regular la jugada porque perdió uno de legitimidad hemos perdido en trepitos y flautas cositas que no están nada bien vale tenemos 35 vamos a empezar por aquí por la guerra de aquí de aquí es no voy a quitar resolutamente nada tío por el momento vamos aguantando no sé si meter por aquí a otro más bueno vamos primero arriba vamos a ver que podemos hacer arriba que arriba también con los necesitas está la cosa complicada me puedo hacer un turno y darme pausa obligarles a que lleguen un poquito hacia atrás y salir desde aquí con un poquito más de fuerza tú echate aquí yo jurando y tú colócate aquí y cúrate y ahora salimos con un poquito más de fuerza vale no me quieres aprovechar los cuarteles métete ahí y tú te quedas aquí de momento porque vamos tengo la ciudad bastante cerca como bueno pero a ver también es tontería quédate en el cuartel también si me atacan puedo un poquito moverlos tú estás en el cuartel también es que si no van ganando experiencia hay que aprovechar los cuarteles y nos quedan 12 tú pa' ti esto sería una cantera perfecto una cantera pelada a ver si a ver si conseguimos poner más canteras por ahí abajo y aquí arriba deberíamos acabar esto que tenemos 72 de piedra fortaleza aquí por ejemplo no vamos a llegar a por ella fuerte fortaleza son 110 es un 110 colega bueno ahí entonces no va a ir a ver qué podemos hacer el odión está guay y el peste los días con rango o distancia ¿cuáles eran las tres que nos daban la de los cazadores ¿no? pues entonces no me interesa hacer este aquí me interesa hacer otro a ver si me coloco aquí ¿cuál es el de este? me interesa tampoco este sería de minas de mineros no me interesa tampoco nada el odión aquí en medio y si coloco aquí ¿cuánto me darían por un campo siete y medio? este campo es bueno luego voy a tener que levantar un poco la mano con los campos porque están tocando muchos aguas bueno déjalo déjalo no me hagas el campo a melodeón y así voy abriendo esperate vamos a ver dónde podemos hacer joder pues hazlo ahí comidas que tenemos bastante de momento tú estás colocado este es todo no tú espérate tú puedes curarte ¿no? curate tú puedes añadir un general que esté bien que eres un arquero vale venga tenemos ahí otro con general seguimos o sea si podemos meter alguno más con general tú no vas a ir con general tú te vas a curar tú vas a ir no puedes si no tengo instrucción voy a repartir esto me quedan cuatro ébano familias están todos tío ¿qué necesita? esta va a recibir ébano pero quiere pieles y quiere sal ¿no? eso es sal no sé bueno nos quedan dos vamos a ver qué se puede hacer por aquí nada se puede fortificar si quieres te puedes fortificar por si acaso que luego tiene que mover pero bueno y me queda tú y tú el cuartel es cerca por nada finalizamos estamos teniendo ahora estamos bastante bien con las acciones vale le damos otro empujoncito a todo y vamos a ver si podemos abrir por aquí ya porque este va a salir ya en dos turnos no debería estar haciendo mucho daño pero es que son cuatro vale vienen para acá ahora vamos a salir hostia todo lo que hay fue una inclusión triva del campeonato de lances en cada catara la situación entre los babilones necesitas de tregua la situación de romero es de tregua el generador tiene rastreador es capaz de seguir cualquier pista vale y donde está este general encarcelar tiene un guerrero con hacha vale nos hemos comido menos diez en legitimidad ya lo hemos dicho que nos lo íbamos a comer vale bueno se han generado los mismos que se iban a generar o que estábamos matando de aquí al final joder que poco que poco flow no desde ahí no no lo puedo bueno pues no te mueres entonces pegar un poquito no te voy a forzar no te voy a forzar pero sí que voy a pegar un poquito más porque esto se está alargando un poco vamos con los escitas tú que eres a ver cómo lo hacemos nos colocamos aquí pegamos nos colocamos aquí y pegamos se va a colocar aquí y va a pegar y aquí quitarle un poquito más cinco y cinco a cantar donde que me gane tío te mataría ¿no? pues a palmarla y creo que ya estaría hecha toda la guerra vamos a empezar con los trabajadores cuánta piedra tenemos nos da para para una aldea de mierda vamos a ver que podemos hacer aquí también la aldea el santuario va a estar ocioso de Arban ranchero siempre es bueno vale que más venga granjeros que tal van aquí uno de seis y medio que va muy bien y aquí tengo dos que van igual y acólitos voy a meter un acólito no acólito vale tres perfecto nos queda gente por aquí tú te puedes quedar fortifica si quieres te puedes quedar tú también tú te puedes quedar ahí tú también tú también ya está todo ¿no? pues nada vamos al explorador que a ver si somos un poquito con Hattie estamos ¿no estábemos generando algún contratiempo? tres canciller surja nada no puedo hacer nada vale y por último los eventos los asanians insisten en la importancia de que Perse sea más fuerte han pedido la mano de tu hijo Duque Darío vale me gusta esta como general esta me gusta como general pero siempre lo hago mal bueno ahora cogemos llega un frenético emisario enviado a dos vándalos acusa surja de haber secuestrado al heredo aún en plena infancia para asegurar la paz ¿cómo respondes? te voy a decir no hombre no 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 mantenerle como rehén surja es que eres eres la leche tío pasta dame pasta hemos dicho que esta que fuese guerrera atacaba pues venga ya está ya tenemos montada toda la familia ¿no? a ver que la veamos a la familia están todos casados no mira todos casados todos casados o sea y este cuelga de él de ella es como su hijo que bueno ¿no? si quien se está haciendo cargo de ella es la madre realmente ella estaba siendo mayor pero este no tiene hijos tío como no tengan hijos la llevo jodida primero de dedo segundo de dedo ¿cómo va esta? bueno es jovenita todavía este es que tiene 30 años también no es muy mayor vale a ver que que más podemos hacer por aquí creo que nada más nos sobran 5 surja no puedo hacer nada bueno pues nos sobran 5 acciones que están muy ricas muy bien le damos y vamos a jugar el último el último de los turnos espero que no sea muy largo así ya se mueve los saqueadores se mueven nos atacan hay mucha people aquí power to the people venga más que sigan viniendo está habiendo parísos por todos lados hay tres venga lo que sabemos sobre esa soberanía ha llegado a idos de tierras lejanas un emisario que ha representado mirale ha llegado a la corte y solicitado humildemente que compartamos lo que sabe con grecia y compartir nuestro conocimiento un nombre ¿no? no te voy a ir aquí regalar las cosas ¿qué es esto? sabiduría basta los líderes más influyentes de Sardes desean celebrar una fiesta durante esta actuación para celebrar el orgullo que sienten por su nación pues venga vamos a por la metafísica Ah, tenemos Tengo muy poco divismo Pilla divismo El emisario del pantalón de la corta Te informa de que los pantalónes han decidido malinterpretar Sus espadas atravesando nuestros corazones Invasión tribal Ya estamos Pues vamos a ponerlo bonito, ¿no? No sé por dónde van a venir A aceptar nuestras disculpas e ignorar Hostia, pero es que esto está súper bien, ¿eh? Esto está súper bien, ¿eh? Hombre, esto hacía bien deslegitimidad Pero es que está, tío, un 80% Persepolis Y está súper bien Fuera Es encantadora, tío, o sea, porque era encantadora Es que cultura Persepolis Viene de puta madre, cruza por aquí Estás descubriendo todo Vas de paseo por Hati Perfecto Vamos a tardar un poco, perdóneme usted Que vamos a tardar un poquito Avanza Colócate aquí Mátalo Venga Venga La valerosa Avanza ahí Pega aquí Pega aquí A dobles Tú no puedes, no pega a dobles Cago en la leche Creo que puede llegar mejor, ¿no? Más no puedo hacer aquí Más no puedo hacer aquí Aquí puedo quitar la espada de aquí Y curarle Te pego Te pego Te pego Me retiro, me curo Y voy curándome Que venga Que me da igual Tú puedes subir ahora Tú te has curado Te has curado Te has curado Vale, perfecto Aquí que tenemos Vale, ha venido el colono Vamos a ver por los canteros, tío El mejor cantero que podemos tener Es del de 4 con 2 Pero, pues nada Que empiece a meter canteros Tenemos dos ciudadanos Pues los dos van a ir a canteros Así Del tirón Vale Tú Colono Tú Joder, seguimos con una mierda Te lo veo en aquí, anda No, que no Que ahí tiene que ir fuerte Digo, aquí debería ir un barracón Venga, hay segundo barracón Con dos cojones Aquí una cantidad de barracones Que no son normales Vale No te puedes hacer aldea todavía, ¿no? Ahí no, porque ahí me va a salir bien mina, tío Ahí me sale bien mina, tío ¿Dónde sale bien hacer Hacia el serradero? 5, 5 Es que sale a 9 Aquí es que sale a 9 Pues sale muy bien Venga, serradero ahí Nos quedamos con 0 Y lo dejamos aquí Pasar un día de puta Más de felices Nos vemos Hasta la vista